Para ti es placer, para ella es una pesadilla, para ti es entretenimiento, para ella es esclavitud, para ti es solo dinero, para ella es un sufrimiento que no tiene precio, para ti es un simple intercambio, para ella es una humillación, no seas cómplice, no trates de justificarlo, no trates con la explotación sexual, gobierno de España.